Saqueos organizados, la inseguridad que sigue siendo tema de todos los días y es el tema de este programa desde que comenzamos, lamentablemente, pero tenemos un informe de presentación, mirá. ¿Quién está detrás de los robos y los ataques a comercio? Grupos organizados, muy organizados, la presencia de muchos menores. ¿Qué es un saqueo y qué es un robo organizado? Está la mecha corta igual, ¿no? Está la mecha corta, pero no es lo mismo. ¿Qué es el 2001? El 2001 vos no tenías asistencia social, desocupación, que llegaba a más del 20%. ¿Cómo le va, Castells? Buen día. ¿Usted incentivó a alguien a los saqueos? Nosotros somos responsables de esto puntualmente en Germán. Entraron 15 personas, casi todos menores, a robar un local de la marca Narro. Incluso se ve una mujer que entra con un bebé en brazos. Se enfocaron en llevarse camperas, en llevarse cosas más... Lo caro. Lo caro. ¿Qué sensación le daba cuando venía este grupo grande de personas a vandalizar? ¿Era por hambre o era organizado su sensación? No, no, no. Eso es... Yo para mí era todo organizado por el hecho de que no era gente de acá, eran toda gente en moto. ¿Usted sabe que esto es una instigación al delito y que usted puede ir preso por esto? ¿Y los dueños del supermercado y los dueños del supermercado y los que hicieron lo del lunes 14 y ellos nunca van a ir presos? Bueno, denúncienlos penalmente, pero no salgan a romper comercios. 100 detenidos por todo esto y fueron más de 150 los intentos de robo. La vocera presidencial salió a hacer una acusación sin fundamento porque para acusar hay que tener una denuncia penal en la mano. Las redes, Armando... Armando, es organizado, no es nada espontáneo. A través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todo ligado a Javier Milei. Aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados a la justicia. ¿Fue de ser jugado por Milen? Yo no me escuché usted usar nombres, no usó nombres. Lo dijo de la portavoz, por eso le pregunto, la portavoz... Pero yo me llamo Aníbal Fernández... Estacionaron acá las motos, llegaron a este lugar y empezaron a tirar piedras. Esto que ahora ves que no hay nada, eran pales de cajones de cerveza... Robos de la gente. Robos de la gente. La gente se organiza y sale a robar, ¿no? El robo de roba a vos te parece que está organizado. Muy bien, está organizado. A cada uno de los comerciantes afectados y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo. ¿Son tus vecinos los que vinieron a enseñar? Sí, son toda gente conocida. A todos los conocemos, o sea, es gente que ves todos los días. ¿Gente que está en estado de necesidad? No. No, son una chupasangre. Venían a comprar todos los días acá y después vinieron y robaron todo. ¿Se robaron las máquinas también? Todos se robaron la picadora de carne, máquinas de cortafiambre, todo. Hasta las heladeras ellos van a la rastra. Sergio, ¿está totalmente descartado que hayan sido espontáneos? Mire, no queda ninguna duda que esto fue organizado. No queda ninguna duda, desde el análisis común hasta cualquier ciudadano, como estaba mirando recién en las imágenes, entiende que fue organizado. Si usted, nosotros, entre las 7 y las 9 de la noche, tuvimos más de 600, 700 llamadas de intentos de esta naturaleza, de robos, de los cuales intentaron ya concretar directamente casi 160 y que fueron todos, en su gran mayoría, interceptados por la policía. Bien, en el informe vimos un poco de todo, porque con este programa tratábamos de tener mucho cuidado con lo que era fake, porque había mucho video que no era real, que se trataba de fomentar. Pero me gustaría con vos, Paulo, si pasamos en limpio, que es lo que pasó. 96 detenidos. Tenemos un poquito más, creo, ¿no? Sergio, ¿ahora ya? ¿Más de 100? Ya tenemos más, porque anoche comenzaron a realizarse ya los primeros allanamientos que tienen que ver con la búsqueda del origen de aquellos que incitaron a través de las redes sociales a organizarse para esta cuestión. Exacto, tenemos más de 100 detenidos, tenemos fiscalía trabajando en ciberdelito, que esto es saber qué se hace con las redes. Tenemos un fiscal de la Nación, el doctor Maricuán, que imputó a la vocera porque cometió dos errores graves. Primero, instigó a la violencia y segundo, no presentó ninguna denuncia penal, diciendo que el señor Milley o la señora Bullrich... O sea, por omisión, por no denunciar también. No presentar la denuncia y además por, de acuerdo a lo que dice el fiscal, instigar a la violencia. O sea, tenemos serenidad, tenemos serenidad, pero también tenemos, y después el ministro nos podrá decir, una parte de la sociedad argentina que no trabaja, que no estudia, que está casi fuera del Estado, que cree que el Estado no existe... El sistema, ¿no? El sistema no existe y que vive una vida muy marginal. Yo no sé si esta gente, Sergio, más allá que pueda haber grupos organizados y pueda haber alguien atrás que todavía no sabemos quién es, porque ustedes tampoco creo que lo tienen muy claro, más allá que la vocera dijo algo y después la justicia la imputó. A ver, la vocera mencionó a Javier Milley y después sumó a Bullrich. ¿Y el ministro dice que Milley no tiene nada que ver en esto? Yo estoy convencido, a ver, estoy convencido no porque tengo pruebas, sino porque creo que Milley es una persona de bien, más allá que puedo no coincidir con sus ideas, pero no tengo duda que es una persona de bien y que sería incapaz de generar una situación que perjudique al conjunto de los argentinos. Además no tiene, perdón, Milley, hasta hace dos semanas estaba hablando que no tenía estructura para armar ni siquiera fiscales. ¿Cómo podría tener, uno se pregunta, estructura para armar tantas bandas delictivas? A mí me gustaría dejar de lado las opiniones personales, más allá que son válidas, pero me parece que la información es lo clave. ¿Se pudo demostrar que tenía alguna relación? No, no, se está investigando de cualquier manera. Se está investigando. Ponele, en los allanamientos de los que muy bien hablaba Sergio Berni, que se produjeron en las últimas horas de ayer y primeras horas de la mañana, vamos a ver algunas de las fotos. Son fotos para que ustedes entiendan qué es lo que se llevaron algunos de los saqueos. A ver. Esto es una foto de uno de los allanamientos que se hizo hoy. Esta es otra, vos fíjate, estás viendo que se han llevado packs de vodka, vino, packs de vino, packs de cervezas, y además también tenés algunas cosas de yerba. Pero, ¿qué es lo más interesante de esto? ¿Qué es lo que se llevó la fiscalía a esto? Un teléfono con el grupo de WhatsApp saqueo. Nosotros acá, obviamente, lo que hicimos fue tachar los nombres y los números de celular de quienes están en este grupo, que son a los que está investigando en este momento la fiscalía especializada en Moreno. También me gustaría preguntar al ministro, ¿cómo se hace si no tienen la certeza de dónde viene la organización para la prevención, para trabajar de acá en adelante? Acá, lo más importante que hay que... Si podemos pasar las imágenes anteriores... A ver. La de... ¿La de la comida, esto? Bueno, ese allanamiento... Esto para que... Es muy difícil comprender la dinámica delictiva, por sobre todas las cosas en el conurbano bonaerense. Este allanamiento que hicimos hoy no se hizo por el saqueo. Son botellas de bebida. Este allanamiento que se hizo hoy se hizo por droga. Ah, y apareció todo esto. Entonces, fíjese cómo en esta situación que se generó ayer están involucrados los mismos delincuentes que generan esa ruptura del tejido social típico de la comercialización de droga en los barrios y que fueron utilizados para esas cosas. Pero es interesante lo que dice Sergio. Esto es un dato tremendo de la realidad. Ministro. Este allanamiento no fue hecho dirigido porque sospechábamos que ahí había productos de los... El saqueo. Fueron por droga. Fue una sorpresa y se dieron con que eran los mismos.